Tenemos viaje programado para abril, para Buenos Aires, por unas gestiones en Gendarmería Nacional, que estamos ya muy cerca de conseguir la transferencia de la tierra, y tenemos algunas otras gestiones pendientes que vamos a ir a realizar. Y por lo pronto, Viedma no, porque realmente el gobernador está viniendo muchísimo para la zona nuestra, así que no es necesario viajar a Viedma por el momento. Bien, y como mencionó, la instalación de las cámaras continúa en esta semana. Continúa y tiene que empezar la operatividad de las cámaras. Las cámaras recién están instaladas, lo que hay que trabajar es en que empiecen a transmitir y que tengan el monitoreo. Ya está la sala de monitoreo, pero falta que para fines de marzo empiecen a estar operativas y funcionando normalmente. Bueno, Adriana, como mencionaste en tu discurso, previo a la inauguración de este nuevo recinto, contanos cómo fue la cuestión de la ejecución de la obra, porque sabemos que hace muchísimos años se venía trabajando sobre esta obra. Sí, como lo dije, nosotros habíamos recibido del presidente del consejo anterior esta obra, que tenía paredes, solo el techo, no tenía baños, no tenía la iluminación, lo que ven ahora nada. Y bueno, por decisión del intendente, con la propuesta que le dijimos, porque nosotros creemos en que hay que jerarquizar las instituciones, las instituciones tienen que estar sólidas, y una manera de estar sólida es darle también la calidad. Y entonces, con el esfuerzo, digamos, municipal, nosotros, el convenio que teníamos con el privado para que se hiciera cargo, que era la señora que estaba a cargo de Ricardo II, se disolvió ese convenio, y así el municipio se hizo cargo de la obra, y así la pudimos terminar, día a día, porque sé que hay otras prioridades, pero fue una decisión firme política del intendente de que se terminara, y que estuviéramos hoy sesionando en el primer día de sesiones. Bien, sí, la realidad es que el consejo elegante funcionaba en un garage, como vos mencionaste, en un garage de una pequeña casa que antiguamente pertenecía al banco. Al banco, y estas, claro, estas casas son de la municipalidad, pero bueno, había que darle el marco que se merece este lugar, y que los concejales puedan trabajar, porque ustedes lo saben, ustedes los periodistas tampoco podían trabajar, el vecino tampoco podía participar, así que dentro de lo que nosotros pensamos como proyecto de gobierno, es darle, para mí hay, muy importante, el gobierno que uno ejerce en este momento, tiene que pasar por la organización del trabajo, por la imagen institucional, por la calidad de sus instituciones, y por un fuerte compromiso de diálogo, que, pero sin esas patas, no puede funcionar un gobierno donde tiene que dictar políticas públicas para llevarla a su comunidad, ir guiándolo, ¿no? Adriana, también la inauguración del nombre de esta calle, Mario, Guasco, cuéntenos cómo llega este proyecto al consejo. Porque llega un proyecto por una nota que presentó el señor Rudolf, este Gerardo, un vecino también del Bolsón, yo a mí me interesó, porque lo particular le tenía un afecto muy grande a don Mario, y aparte él trabajó en distintas instituciones, y fue un hombre muy activo, y bueno, es así que lo presenté yo como proyecto y lo votaron por unanimidad, y bueno, hoy este pasaje tiene el nombre de don Mario Guasco, que para mí es muy especial, porque él siempre me asesoraba en turismo cuando yo era delegada, cuando fui coordinadora, cuando fui secretaria, y bueno, hoy me toca ser la presidenta del consejo, inaugurar una calle con su nombre. Así que bueno, más que contenta y más emocionada también, ¿no? Adriana, ¿ya hay fecha de próxima sesión ordinaria? Sí, el 20, creo que el 20... La semana próxima. Sí, el otro, después de la semana del 29 creo que es. Ah, el 29. El 29. Y sí, así que bueno, vamos a sesionar en otra sala distinta, le faltan algunos detalles ahora a la sala, y después con otra decisión también del intendente, que le tendremos que pedir, es el equipo de sonido, para grabar en micrófonos individuales, y la sala de entrada también va a tener un sistema que se llama trámites, para agilizar en forma digital todas las notas que lleguen y podamos ahorrar papel y saber dónde está el trámite o tal nota o en qué comisión o no. Vamos a ir cada día dándole mayor dinamismo a las tareas del consejo. Gracias.